El colegio hace 37 años que está vigente y que últimamente en estos días estuvimos con dificultades para dar las clases por amenazas de bombas reiteradas. Fernando, esto bueno, nosotros ya sabemos que no es solamente de un colegio, sino que es general. Acá en José C. Paz han ocurrido el año pasado, terrible, y este año ya comenzaron de vuelta en varias instituciones. Sí, así es. Por lo que tenemos entendido, le han pasado a otra institución. En esta institución pasó hace dos viernes atrás, el viernes pasado, y reiteradas veces, esta semana fue el martes, el miércoles y el jueves. ¿Ustedes están preocupados por esto? La verdad que sí, la verdad que sí, porque entendemos que esto perjudica a todos, a la comunidad educativa, a nosotros, al personal que tenemos acá en el colegio, a los chicos sobre todo. A algunos les preocupa esa situación y nos preocupa a todos de qué manera se va a resolver esto. Es importante saber, ustedes ya han hecho notar esta preocupación a las autoridades judiciales y policiales. Sí, así es. Cada vez que ellos se acercan acá al colegio, yo tengo unas charlas con ellos previamente, les pregunto qué cartas van a tomar en el asunto, ya que el colegio lo que hace es recibe a los policías cuando vienen acá. La amenaza no la hacen al teléfono del colegio, sino la hacen al 911. Y esto lo que ellos me comunican es que después se deriva de una fiscalía y que queda en manos de ellos, de la fiscalía, en vez de cómo proceden con este caso. Muy bien. Por último, Fernando, agradeciendo tu buena voluntad, comunicate ahí con toda la familia para darle un poco de tranquilidad acerca de esta situación. Bueno, familia, quiero que sepan que el colegio está haciendo todo lo posible para mejorar esta situación. Hemos tenido charlas con los chicos de secundario, hemos propuesto una reunión para el sábado a las 10 de la mañana, para que se acerquen todos los padres con inquietudes. Se han mandado las notas para que ustedes las reciban hoy y tratamos de hacer todo lo posible para que tengan un día menos los chicos y que no tengamos otra vez otra amenaza de bomba.